El secretario de Economía, Edelfonso Guajardo Villarreal, aseguró que con la aprobación de la reforma energética, México será imparable y contribuirá a que América del Norte se convierta en un conector de la industria manufacturera. En entrevista, el funcionario destacó que hay empresas petroleras interesadas en venir a invertir a México, pero están en espera de conocer el impacto de la legislación secundaria. El primero es que nos va a ayudar a abrir un nuevo campo para atraer inversión extranjera de manera importante, pero lo más importante es que el impacto sobre los precios de los energéticos, sobre todo el gas y la posibilidad de su disponibilidad abundante y competitiva, va a darle un despegue a la industria manufacturera mexicana, que lo que es ya hoy una gran industria manufacturera con presencia global muy importante, somos el exportador manufacturero más importante de América Latina, exportamos el 60% de las exportaciones de América Latina al mundo y eso simplemente lo que te dice es que a México, con la reforma, es imparable, con un beneficio adicional de energía competitiva y de precios baratos versus lo que cuesta en Asia y lo que cuesta en Europa. Sobre todo en la ventaja competitiva que va a ser producir desde México, o sea, América del Norte se va a convertir en un hub de industria manufacturera muy importante y en ese sentido va a ser la complementación que tenemos productiva con Canadá y con Estados Unidos fundamental. El secretario puntualizó que hay interés de las empresas petroleras de servicios al sector energético, como las detenidos de ductos submarinos y embarcaciones, por establecerse en México y que el país sea la puerta de entrada a América Latina. Y sin duda todas las empresas de gran nivel en el mundo, sean nórdicas, sean inglesas, sean estadounidenses, sean canadienses, de todos los países están mostrando un gran interés. Pero lo interesante es que no solo las empresas de energía están mostrando interés, sino las empresas de servicios al sector energético, que son las que más impactan y generan empleo, se están interesando, las que tienen los sistemas marinos para establecer líneas, gasoductos y petroductos en el fondo del mar, las de embarcaciones para dar apoyo a la industria petrolera. O sea, hay mucho interés de establecerse en México como un centro de operaciones, inclusive para dar servicios no solo para el futuro del sector energético mexicano, sino para toda la región latinoamericana. Y de Alfonso Guajardo puntualizó que el sector energético nacional no se está negociando en el acuerdo de Asociación Transpacífico. Reportó para Noticieros Nuestra Visión y Amaliel Velasco.